20-20 de tablet Es que... Si es que la un partido no hay sprint, no se le da una sola gana de sprint o una pelota de etapa ¿Todo muy sencillo? El coli de la 15, da... 5 puntos de montaña Eh, por el que se... se estrear por el que es no hay volante ¿No? No se estrear es como la meta No se estrear es como la meta pero que tanto que se estrear No, bien ¿Como va? ¿Cierto? ¿Porque dan 5 puntos solo? Cuatro franceses en mi grupo Joder Ay, no me tío a lo de acá, por ver Que pereza Yo tengo cuatro franceses ¿Tú? ¿Mita la José? Bueno, si está de acá, pero no está José, está tranquila Bueno, aquí está el Toto, tío El Toto, y otro más Lo del Toto nos va a marcar la partida Bueno, ustedes Toto tienen que... que se los streame... ¿No? Ah, es verdad, está bien, en verdad El Toto es ese mejor El Toto es ese mejor Sobre todo bueno, y un cfc se de ese no sé Hay un Toto es bueno El Toto es bueno ¿No pasan 3? 3 a 3, sí 3 a 3, sí Y el mejor cuarto, ¿no? Yo hoy tengo streaming oficial, así que... ¿Pasa el mejor cuarto? El mejor, como en clásicas Bueno, yo he pensado que estaba purísimo, ¿eh? Porque el mejor cuarto, dije, me robaron el sprint, entonces... Sí, ni explicándotelo... Sí, sí, porque... M decía el mejor cuarto, y digo, ¿quién va a ser el mejor cuarto si no fallara nadie en una partida cuando tuque jugar? Porque yo pensé que sería como reserva Y diga, si eres el mejor reserva, digo, a mí suena igual Yo creo que ha sido el mejor sexto, por ti su cuenta pago No, el mejor quinto, el mejor quinto, perdón El otro día que hubo tantos reservas que no se presentan Sí, el otro día, pero... No, pero es diferente una segunda ronda que una tercera ya está en los campos, va bien Además que yo igual, a lo mejor, soy el séptimo suplente o no Me dice Frago de la voz Dile con... Eso es un mafia, sí, ahora lo conozca, que sí Sí Lo que no sé es por qué hostea Frago, tío Hace hostea y hace stream Si no hayan agao, me voy a cagar ni todo ¡Luca! ¡Marilla! ¡Venga! ¡Marilla! Está mal, Raúl Estabilizado totalmente, se viene el ataque en el primer repecho Sí Les agssa das just Virginia Jejo, espero que tengo que tener en empezar esto, sí Buena suerte, tío Yo seguramente Me intento filtrar Algo en la fuga El 80 O al A lo mejor meto al 80 en la fuga Es que no sé si van a dejar En la primera etapa yo paso la fuga ¿Crees que el de 80 Con tres minutos le da para la final? Mire, coño Al menos Vamos a recrear Que hay que recrear Vaya ¿Qué ha pasado? Timoti debe entrar cualquier otro Leofar Andino se ha cogido sus corredores Ojo que hay uno que no está Que se ha ido No sabemos si vuelve o no Vale, pero está comentando con piel Luego del grupo G ¿Lo toca jugar o? Sí Madre mía Si no hubiéramos escuchado cientos de explicaciones al respecto Tío, me han cambiado a la España que quería Me han liado Si a mí Me he tenido que coger España 1 Porque ha puesto España 1 y España 4 Me gusta jugar con España 2 Siempre juego con España 2 También El Mayotte es el más bonito Haberlo pedido Sí, pero es que yo ya he entrado y ya Por no recrear y todo eso No, yo lo he pedido porque Estoy acostumbrado Es que si no sabía que iba a coincidir con alguno Aunque bueno, hubiera estado bien quitárselo aquí a Raúl Bueno, se lo ha quitado Bueno, se le cayó la conexión Raúl, se me han cambiado los corredores Hostia Pues disera a todo el mundo Ponlo en mayúsculas ¿Sabes? Si se que se craseaba antes de pillar equipos Había de recrear para que no saliesen los resultados dobles Ni puta ya Espero que no salga doble No hosteo nunca, sé qué Te sabré decir Nos pasó una vez, pero no sé por qué No hosteo nunca, sé qué No hosteo nunca, sé qué Vamo, vamo, vamo Buah vaya mierda, nada de viento Una prendida en esta etapa, eh Raúl Estaría guapo una prendida en esta etapa, eh Pues sí, ojalá La gente seguro que es marro La gente no se la huele Si nos fuéramos tres equipos y colaboramos los tres Prenderla aquí El puerto de cuarto es muy bueno, tiene inclinación Y luego con el sprint se puede liar ahí, haciendo un corte Si la gente va a mantener posición a 60 y pico Ah, el sprint se puede liar, porque si sprinta se estira muchísimo Los rusos por lo general tienen mal PC o mala conexión o algo Siempre entran los últimos Será la conexión Yo creo Es que Rusia, pues lo mismo es Moscú Que es China casi ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el mayor del burguestein este? No Es una bufa, el equipo esládico ha hecho un chándal de adidas del típico ruso este ¿A EMA le tarda en cargar, Raúl? No, AMA de normal no mucho ¿Tienes EMA de host? ¿Tienes EMA de host? Eh, no tengo a Denis, pero Está EMA streameando O sea, Denis host y EMA como streamer Y sí La mafia italiana Sí, ya podrían dejar a EMA que hostease, que no tiene ventaja nadie Hostia, la peña está metiendo el sprint en la fuga Tiene agua Dima Tiene agua Dime esto aquí aquí fuga consentida se ha quedado un mes al ar de enero y al otro y al de ochenta yo si quiero venir conmigo mejor Raúl así igual tienes más posibilidades de que la peña llegue a paso no se clasifica y quedan otros dos se prende se prende y Gracias. Pues yo en mi grupo han dejado fuga. Tengo tres delante y yo creo que lo voy a intentar liar en algún momento. En mi grupo va Raúl aquí tirando a muerte. Aquí van a luchar todas. Gracias. 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 un line esto aquí cuatro minutos y medio nos la jugamos para el 80 y seguimos esperando a que venga cuatro con cuánto cuatro y medio casi lo que pasa es que atrás no tira nadie porque todo el mundo ha metido gente delante aquí voy yo solo en fuga y atrás tira todo dios te la puedes jugar ¿y cuál es el mejor sprint que hay en fuga ahí en la tuya que tiene cuatro minutos? la mía hay gente que se ha metido con el de 77 yo me he metido con el ardenero bueno pues entonces te la puedes jugar lo que pasa es que intentará atacar no sé si voy a atacar por detrás intentar yo soy el único que tiene a tres aquí delante los demás tienen y con el ardenero puedes hacer la de puntos porque en las demás etapas puedes puntuar bien sí, sí me la jugaré para él seguramente tú Jolipi creo que estás tirando detrás sí pero mirando a ver cuánto pasaba el siguiente me la sacó demasiado tía como sube la peña el cuerpo final juego ¿qué dice? está final de juego cuarto reserva gole ¿qué pasa? ¿qué pasa? esas victorias en los despachos qué bien saben chaval ahora te clasifica enreda que no le va a dar el juego bueno vamos ahí qué putada joder yo le he apostado por él tiene la cuenta toda alta hostia corte en el mío tú ya empiezas el tour ganando que no tenías una ventaja moral no si yo estar fuera y de repente estar jugando te pone con más uno te pone con más uno yo te digo que sí te pone con más uno sin presión porque no ya estabas fuera imagínate a mí que casi me he tocado jugar la final el año pasado de reserva de hecho me habría tocado si no fuera porque el hicieron un cabezón de la hostia que se empeñó en jugar la final desde un centro comercial cuando todo pronóstico no le fue la conexión eso en realidad es buenísimo jugar la final en el centro comercial pero lo mejor es eso que no vaya y sorprenderse e indignarse porque la conexión es mala mierda le voy a mantener posición antes del sprint pues te vas a llevar el sprint seguramente solipé pero bueno no vale mucho tampoco con los que hay un tío que se ha traído al sprinter de 82 y no la metió en fuga y ataca ahora cuando estaba cuatro minutos el genio en mi equipo si aquí hay gente que no ha ido aquí la peña ha ido al sprint intermedio con los sprinters es que todo el día el turno si la crono es la segunda etapa si un buen inicio de mierda yo voy a probar a endurecer ayer la subida a ver si hago algún corte y dejo algún sprinter fuera porque si no estoy jodido es que hay tres o cuatro que han traído al 82 ¿es algo de quién es? Mirro en mi grupo solo han llevado dos en mi grupo todos los franceses yo ni he mirado es que ni me Bobani Laporte de Marjo y Frago también déjate nos vayamos zapato bueno aunque eso en la montaña me vendrá bien no sé por qué estaba siguiendo el de mi equipo ahí casi te mataco ¿qué estoy haciendo? yo ya voy a parar he gasto muchísimo porque tú aquí es que lo duchan como si le fuese la vida en ellos por un puerto de cuartas ¿sabes? como el link yo aquí estaba luchando un sprint intermedio Miguel luchan como el Nibali de rock tal cual tal cual o sea se funden tal vez que calabro ese era el de la clase que la jugó contra la IA me gusta el Nibali de rock bueno es que el Nibali de rock fue un espectáculo glorioso que puto yo creo que no sé de las jugadas que un Mr.Pcm no creo que haya ninguna que se le acerque a esa me quedaba roja y yo no sé por qué se ha parado esto es la hostia ataca uno y al momento se ponen dos a uno veintinueve bueno sí pero es la primera etapa no gastar nada ya ves tampoco ya que el coleguero estaba listo me tiene aquí un puntito travieso y se metió en delante van al arde enero a los sprinters la etapa la etapa qué etapa el sprinter medio ah bueno por los cibeles no compadre a cibeles pero bueno ya algo es algo algo es algo yo lo he ganado con el escalador el 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 es que si no petas bueno no puedes fertilizar pero te lo van a petar en algún puerto eso tienes claro también que vas a tener el 82 como gregario la edad y luego si nos digas por si entras y subias por su lado mucho pero hay más gente también en 10 minutos de ella para tener dos bajas si están todos los de 80 adelante por la parada 80 porque si tú vas a la gente que hay 480 no sé cuántos hay por 64 y tú eres uno que es jugar diferente en las juegas contra los del pelotón y contra los delante y como no te salgan te ganan por lo menos sí pero es que la de finestre tú puedes perder más pues perder ocho minutos sólo en esa con el de 80 si no si se va como líder no va a perder los minutos bueno también es verdad porque tú piensas que 4-5 o no descartes no sé yo eh en la liga en las etapas duras yo intenté conservar al gregario en un puerto sí pues le se le se ha atacado le se ha atacado le pere y davi no me metieron dos minutos y pico ellos son dos eso que yo intenté proteger en el al al gregario y davi y al pere no y me metieron dos minutos y pico al gregario pues ya está dos minutos en un puerto en la segunda etapa te sobran ocho minutos pero es que son tremendas etapas las dos eh porque como se vayan solos en el mortirolo si se van solos los líderes bueno claro es que si tienes el gregario de 83 hombre con dos minutos ellos son solo los gregarios de 82 pero luego te trabajan en el llano y dos minutos ya pasa uno por ejemplo con diez minutos lo veo clarísimo con cinco o con cinco en ciento pero con diez de cabeza con diez con diez sí hostia como bien el ataque grupal del el año pasado bueno estos ya no han parecido de hecho el año pasado el escravar tiene 83 y el gregario en 80 ah no 82 80 era uno menos y yo el tour de segunda ronda me la juego con el gregario aquí va a jugar Solipei y lleva dos minutos pero bueno y va solo Solipei si pero detrás se ha parado a ver si mira porque se va parado porque delante se va viendo a mis dos gregarios dando chipazos es que no vaya si hubiera tenido barras si hubiera habido barras habría más gente aquí seguro hostia burgués tenizado cortados a tirar ya es que no también el tapón divertidísimo esto es lamentable estamos cuatro en fuga y hay un quinto que tira para cazar nos caza volvemos a atacar ese tío ataca para la fuga y uno que estaba antes se pone a tirar entonces decidí que entre los dos y ya está ahí todos contentos en mi grupo los tres de seis están a orden del día o sea aún nerviosísimo este paso se deja tiempo y 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 ¿Ninguno de vosotros tenéis viento en la etapa? No, cuatro Yo trece Bueno, yo cinco ¿También tiene curvas? ¿Dónde llegáis? Decídmelo, por favor La meta, pues yo me la conozco Y apenas, bueno, tiene una muy abierta O sea, normal O sea, que no hay curvas que te juegan el sprint Llegas de un descenso y tres kilómetros de llano De un descenso cortito y tres kilómetros de llano Y ahí ya se le hace el sprint Lo importante es coronar la última cota adelante ¿Qué quiere decir en contra de las jugas? Luego se ha traído el sprint del tocho, que no haya fijado Yo estoy sumando ahora ¿Qué tal los franceses? Va a ser jodido cojón explicar De verdad, todos Vale, luego tienen todo traído Nos ha traído gostiluón ¿Qué tal los franceses? Va a ser jodido cojónfits ¿Qué tal los franceses? Va a ser jodido cojón ¿Qué tal los franceses? Va a ser jodido cojón En mi grupo hay dos tipos de personas. Los que van con trenes y los que no. Bueno, como en todos. No, pero es brutal. O sea, grupo de cabeza, tres trenes de seis. Grupo de atrás, tres trenes de seis y yo individualmente. Grupo de atrás, los dos que van con la calma. Hostia, cinco kilómetros a mitad. Lo ha echado todo encima. Aquí insisten con los team attacks. No se van de nadie. La doce el sprint. A ver. Joder, quinto. Es que es imposible, macho, con estos. Décimo con el líder. Bueno, mitad mal. Algo un poco de tiempo igual. Es tiempo ya, pero no sabía qué hacer. No, por bien. Pepe, pepe, cuidado, se pasa que te quedas. No, gracias por avisar. Nada. Hostia, he llegado al puerto. He dormido. Joder, tío, no se puede atacar aquí, eh. Es una mierda. Sí, he tomado por un punto. Ostras, qué cabrón el Electro. Ha ganado la etapa y el sprint de intermedio con su splinter. O sea que, como gana el siguiente sprint, ya lo tiene todo muy bien. Con el sprint es de 82 o de 77. 82. Es que ahora el Francisco es imposible, la tengo jugada, con el sprint ahí. No. 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 No, mierda, se me han quedado los dos No, después, después, espera, atención ¡Eh, mierda, he muerto! Ninguno me ha sacado la etapa Tenías que haber bajado Fernández Tercero y quinto O sea, teníamos un corte delante Manda huevos Teníamos un corte delante con EDK con 6 Otro con 6, por el curso con 5 y yo con 4 Contando con un minuto y medio sobre a 3 tíos En el pánico, ahora es igual la gente Adano Solipei, el sprint ¿La etapa o el sprint intermedio? Y segundo, AP Gesso La etapa, la etapa ¡Qué cabrón! Yo, bueno, tercero con el sprint y quinto con el escalador El escalador me pilla bastantes puntos, la verdad Entre el sprint intermedio y el quinto en la etapa O sea, los puntos son 50 puntazos Lo tienes hecho si rateas la general Y las etapas ¡Y sí, llevo la etapa! ¡Sí! ¡He ganado! Con el ardenero Con el ardenero A los... A los sprinters ¿Quién? ¿Quién que no reconozó la voz? ¡Nunco! ¡Visemar! ¿Quién más ola o roja, tío? La me llame un poquito Yo creo que me he dado bonificación en el intermedio Con el escalador Está... Es que claro, como era medio embajada El sprint no contaba tanto No sé por qué Están todos los empajeros Yo no sé un poco Es que igual, tío, que no regla con el tren Porque está regla con un 3 de 3 Oye, ya se ha quitado Bien Hostia, a mí creo no sale el primero Bueno, el segundo El primero de los niños Esta jugada llega, ¿no? ¿Cuánta distancia, Miguel, al final? No creo, ¿eh? Este es un alemán Miguel ¿Qué? ¿Cuánta ventaja para el 80? Unos 7 minutos Bueno, es que... Entonces 7 minutos Los puedes aguantar Si no se vuelve loca la cosa Ahora, ha habido más gente que lo ha pasado Es que no sé qué van a hacer Claro, está difícil Porque como la gente delante Vayan a... A mantener... ¿Tienes que hay más que se la juegan como yo? Bien Ahora, como todo el mundo se la juegue Y se ponga de acuerdo Puede ser jodida, ¿eh? 7 minutos es distancia jodida para todos Es como... O estás a 3 y no te la juegan ni de coña O a 10 y te la juegas así Está en una distancia... Sí Difícil De decidir Por otro lado Por otro lado Pero sí Se trabajó esperando Un mazo bien, ¿eh? Porque he ganado de sprint intermedio Y este sprint con el... Con el art de enero Lo que pasa es que en el intermedio Queda un cuarto solo A ver, yo no me puedo quejar Pero... No sé Tú vas muy bien, Raúl Lo de los puntos es... Sí, sí, sí Los tengo prácticamente Es que le saco 20 puntos a mí, ¿no? Es que tú puedes jugar ahora A conservar en todo Y conservar lo que hace Puestos en las etapas Puestos en el general Y ya está Miguel, ¿qué grupo es el tuyo? El D La crono está claro Que yo no la voy a ganar ahora No, como... Me he llegado la crono en última Así que si me hacéis el favor De decirme cómo hay que hacerla Os lo agradecería mucho No sé No me lo te puedo decir Que la termines al 77 Yo me enfío de los consejos De Río Sano A ver qué tal sale No he aprobado todavía Los consejos de Río Sano Pero... Con el escalador Me la tengo que... Oye Ir de líder Te da puntos No No, no Bueno, pues entonces Alar de enero De paseo Mierda Han sido seis minutos Al final La crono perderá unos 20 segundos o así 30 De cinco puntos Mierda Me he dejado Oye, es una distancia Y está La juguetona, eh Es difícil La verdad que ha estado bien la tapa O sea, les he intentado atacar Todo el rato Porque yo he llegado a uno más Pero no he sido capaz de... Pues... Lo que puedo hacer es aguantar al gregario en el estelvio Y ver como que ha hecho el testo O sea, yo con el de 80 sí que me la voy a jugar al menos la crono O sea, bien Hombre, y también Está Está jugando En un puesto ¿Veis al sprint? ¿Te la jugo? ¿Qué? ¿Veis a intentar romper la jugo antes del sprint? ¿Quinto? La verdad es que no Porque creo que Que pillé todo el tiempo posible Yo creo que Yo voy a hacer creo que quinto en la crono Y me ha sobrado una pizca de barra Que no me he estado atento Me meto en la contra de Juli Kuz la crono Ya estoy grabando Pues ya sabes, eh Hombre Pongo los míos Y a verle Y a verle Buscar nombre Mi rueda hoy se llama Remy Cabaña Erick Lackelman Meto un poquito más tarde De una subida A ver si nos cargamos al señor este Que no le vamos a dejar Que es una subida de 3 kilómetros De un kilómetro Igual ¿Joséria? 3000 DQ Dejar a mi crono Ahora mismo Tirado por ahí Y cae el último Salgo el primero Y luego me da tiempo De investigar el otro Yo He llegado el último El pelotón Y ahora salgo de los primeros Vale Tercero 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 Los líderes El mío En la crono Un puntito de mierda sumo Pero bueno No me sale El micro Ahora mismo Tengo por ahí Un puntito de mierda sumo 2 de viento ahora Aquí 2 de viento también Aquí podías jugártela, entrar tarde Salir primero Sí, que cambie el viento Pero puedes ir al revés también Baje y te juega A ver, lo mejor Es ir con los líderes Porque vas a estar igual que ellos Ahora te la puedes jugar Y que te salga bien A ver esta etapa A ver si la puedo lear con Frabo o algo Voy a intentar hacer la de La que Aleperio y David hicieron De coronar con el Con el 80 montaña ya En el Estelvio Pero eso depende Cómo se ponga la gente Tampoco puedes dejar irse a todos Yo iría Protegiendo al líder unos cuantos kilómetros Si no hay ritmo Entonces ya empezaría a proteger al Gregario No, no, ya Como a 10 de puerto o tal Viendo A ver cómo da de fuerzas el Gregario Pues voy a intentar llegar O guardar al Gregario 80 Para llegar arriba con nada de barra con el 80 A ver si puedo llegar con alguien más Y si no se me suma nadie A ver si hay que cierre que tiene al 82 Yo la verdad es que no se como hago la crono si bien o mal porque no he probado con nadie en el orden Ahora que lo veo en la primera etapa me ha ganado uno metiendo dos en los cinco primeros o sea que es punto o como cuarto o como quinto Primero y tercero Portugal Segundo y cuarto el italiano Quinto y sexto otro Joder Me ha sobrado barra Se me ha olvidado el punto Joder, ataque y salida Voy a ver si la peña deja fugaz y si no Están metiendo splinters en la fuga voy a intentar meter al colinero para que así llegue con fuerzas ¿Pero qué tal estás tú, Mirro? Yo en la del Mortirolo ya ¿Y qué tal has ganado? Tercero de los favoritos Quinto de los otros Me sobra un pelín de barra Está bien, tercero de los Es que hemos estado en dos segundos todos Tío, qué mal Pues va a haber fuga en la mía Perfecto Tío, tercero, tío Qué mal Vamos, he ganado la etapa, tío Voy Ya dejó de mi tío No me he sido Sí, victoria Ya taba Qué mal Lo he hecho con Rubén Plaza, tío Cuatro de viento ahora Espero que no pique Uno que lo ha metido, hombre Buah, tío Voy a perder tiempo por el puto viento, tío Porque soy de los últimos en salir y está subiendo el viento, macho El portugués no ha metido a nadie en la fuga Esto me jode Sí, Pablo Y si deja la repetición no se puede Bueno, no está mal la grana Creo No me dio tres segundos, Carapaz Tú, el puto portugués, tú ¿Cómo tira en el pelotón? He metido, he metido miedo en el regario de montaña Pero me da suerte Buah, pinot Ocho, eso me da suerte Me ha metido Yo he pesado ya muy bien Yo tengo una topa ganadita A ver si A ver si se va A ataque el portugués Número para el crono ¿La recomendación? 77 Si quieres hacerla entera ¿Es pronto constante o subiendo más rápido? Pronto constante, 77 Por un segundo no he ganado, tío Bueno, tercero Son puntos, ¿no? ¿Cuántos puntos hay que dar tercero en una etapa? Muy poco Bueno, pues ya van Dos terceros Ya tienes más que ganar en una etapa Creo que es 25 18 10 Una cosa Pues está bien 25, 18 15 Tú, el puto Dini, tío Lo bueno que yo 13 Y va tirando a 90 en el pelotón Dioniza y Renoveno es el segundo líder También coge puntos para la deporte No da puntos creo para la regularidad No Sí, sí queda Venga, va Va Se ha ido con dos Ah, yo en Inza el once Raúl Cuarto de los Escaladores Tampoco me pongo de líder Así que La general Pinot por dos segundos 6 segundos me sacas Prefiero estar segundo a dos segundos CC3 Llevar el Mayot no No renta Lo voy a llevar en la crono de momento Pero no creo que lo mantenga Bueno, pues empieza lo divertido Tú, pero este hombre está quemando Gregarios y ha quemado a dos Y lo testa a 15 puntos en la clase de puntos Es el que está más cerca Al final es que me he venido arriba le he dado el 99 en el último kilómetro porque pensaba que me sobraba y ha hecho los últimos 100 metros reventados Vamos, vamos, vamos Bueno, como dicen ahora empiezo ahora ya Ha sido calentamiento esto A ver, tú Las etapas dan 25, 18, 10 5, 1 O sea que tengo 21 puntos de las etapas con 3 2 3 0 y un 15 No está más Me ha salido perfecta la etapa de antes Los puntos dan 50 que es una barbaridad es que lo he hecho muy bien ahí ganando ese sprint intermedio ¿Cuántos puntos llevas? Pues 36 le saco 15 a Pinot Ah, con el líder Sí Con el instalador Vale, ya sé que con eso yo llevo 35 con el sprint en la primera Bueno, chaval no ha metido 14 segundos son Julikuls A mí me han metido bastante tiempo también en la primera 14 segundos he metido No puedo grabarlo porque me ha tocado es perdón Estoy consciente de esta fuga Se queda uno con el mantener posición Cuidado con el túnel Sí 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 Se ha ido 183 y se para Se ha formado otra fuga la mía y metió al ardenero Vale, vale, vale hace cositas hace cositas el Julikuls hace tiene chiquinuales este nombre hace cosas raras ¿Tú crees? Sí, sí, sí hace cosas raras ¿Por ejemplo para que lo pobre te haya yo ahora mismo? No te he enseñado que decir que es pero hace cosas raras porque tampoco sé porque no sé lo que hace tampoco pero hace cosas raras Pues yo ahora voy a atacar en este seguro con el 80 y el 83 que tengo al ardenero delante a dos minutos Bueno, pues segunda etapa Julikuls ha metido 14 segundos Bueno, al menos Tengo una referencia ¿Qué ha hecho? Ojo, he pasado en el intermedio mejor con el escalador que con el Pero mira Hostia, le he metido 5 segundos en el intermedio No me lo he metido ahí en el mismo lugar Raúl, ¿por qué te preocupa tanto la fuga? No, quiero que se vaya rápido para que se gasten los escaladores que van mal colocados en el pelotón Hostia Y se gasten más los de la fuga y el que va detrás perseguiendo Y tú en definitiva No, porque yo con el líder voy tranquilo Hombre, y los demás también en carroza He perdido 27 segundos con el croner No tengo ni puta idea cómo hacerla Bueno, al Ibar sí que le estás tratando ¿A quién ibas tú? Zapata Bueno, me ha metido Dani 27 segundos Creo que ha sido Dani tampoco ha sido Me ha metido 27 segundos Dani en penos de cuantitos y Ghosty El Holy Cruz se ha hecho mejor Con el líder he perdido 3 segundos con Ghosty de momento Holy Cruz ha hecho la crona con el escalador igual cumplió con el croner Pero eso es porque tío es malo porque se ha dejado ponente Con el croner me quedo muy lejos pero con el escalador a menos no voy a perder mucho Ataca uno con el 80 con el 80 montaña en el pelotón Ni va a ir bien ni va a ir bien ha putado al final 7 segundos entre líderes es una murada 14 segundos es un recono tan corta Debo líder de paseo en la crono pero de una forma bestial que voy a perder con mucho miedo Yo solo lo he hecho para el 80 para el 83 y para el croner Yo lo mismo Yo con el 80 lo he hecho por si rascan un puestano general Yo el 80 tenía un minuto y medio cogido la tapa anterior y lo metió con el croner con el excavador me he hecho la subida a 83 y bajo un poquito en el resto de trozos y he hecho tiempo parecido al resto Perdona Es que han quedado los 6 primeros crones en 4 segundos y luego el mío a 27 Pero, ¿qué has hecho? No lo sé Ha habido un momento que le he dejado hacer caso porque estaba atento al excavador porque me iba mucho Se te ha dicho todas 77 ¿o por qué no haces eso y te olvidas? Lo he puesto 77 pero igual al final iba justo el barrio y se ha petado Ha preferido otro learte Sí ¿Chapatas? Pues No, me refiero a los pasos 77 pero no le he hecho caso igual al final petado el barrio y se ha perdido el tiempo porque iba mirándolo Se ha perdido el segundo con el de Bofalandri Yo, por curiosidad ¿Quién es más importante aparte del excavador del cronel? Pues que iba mirando el escalador entonces por eso el cronel es sudo de él al final Es sudo del cronel por el escalador Yo, por estar mirando el escalador el cronel ha llegado a meta y le ha sobrado un poco de barra que podía haber hecho Yo me imagino que todo lo que he perdido con el cronel ha sido porque apetaba antes de tiempo por no ir mirando ¿Dejarán fuego o no dejarán? Sí, yo aquí voy a intentar meter a ver Yo voy a meter el sprinter eso seguro Yo intento meter Ya, tú vaya a ritmo apostofla ¿Alguna? 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 ¿Alguna de enero y al 80, si puedo? Y vemos también ya está meter a dos ¿Tiene falta para entrar? Dani Se prende, se prende ¿Por qué me da que no puedo agarrar? A ver si puedo pillar los puntos de montaña yo. No hay nada que no lo he hecho muy bien, venga va a pillar, pilla, pilla rueda, tú el 68 en software. Hostia, pues está rotísima la carrera. Aquí empieza el puerto duro ahora, solo nos quedan 20 kilómetros. Ahora estoy a 70 años. Yo estoy a 70 años. Yo estoy a 70 años. Gracias. ¿Pero cuándo se han ido estos con todos? Pues hace unos kilómetros ya. Gracias. 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 porque no tira nadie, tío. Es que no puedo pasar, voy encerradísimo. Ya me gustaría mirar en posición de tirar. ¿Cómo van las huesas? Pues mal, aquí va ahí Peña con cuatro. ¿Pero ya has pasado a Estelvio o no? No, no, estamos subiendo. El continuo ya se llega. Yo voy a empezar en cabeza con un minuto, con el segundo grupo. Y con Fraud. Cierto, no hemos abierto tanto hueco como esperaba. Malvin, no tienes con errada, tira con el sprint. La María sobre. Apenas que va tirando a noventa y tanto detrás. No. 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 No he tirado el 75 Vale, empieza un mortirolo Vaya loco el electro Ataca principio mortirolo para conectar Nosotros vamos a empezar a hablar el estilo Yo estoy a 10 kilómetros del intermedio Gracias por ver el video Hola No, me he comido el tapón de mi propio gregario Que nos ha apartado a tiempo Van todos con gregario No, todos no, ¿no? Vamos 11 Bueno, viene este Este que viene con los dos y solo uno Está ahí solo O sea 6 con gregario y Es complicado ahora hacer un ataque Es que nadie Yo te propongo En la última subida Lo hacemos con el ¿Sabes? Sin guardar al gregario A fuego Para intentar sorprender a alguno de los que guarde ¿Sabes? ¿Ataqué ahora después de la bajada? No, no, no En la subida del Del mortirolo Ir con el gregario delante Y el líder detrás No guardar al gregario en esa subida Intentar que pasen solo los líderes Y si alguien intenta guardar al gregario Igual pasa con el líder ¿Atacará ahora sí o no? No, no Van a tirar Yo creo Bueno Si quieres probarlo Yo paso a arriesgarlo Vale Bueno Los dos dices Uff Bueno No, no, no Que seguro que lo No, no A Kerman No, a Kerman Cualquiera Tira Ya Es que necesitas que te dejen el minuto Si te dejan el minuto De puta madre Pero Porque igual lo mantienes Yo voy a probar Me encuentro con Una alegría Cuando irras Lo hacemos a la Que se nos da ya el tiempo A ver si los dos También eficientes Si viene a otro Es que también nos vale Es imposible Nadie se atreve a tirar a muerte Para hacer el buco No, pero Todos tiran de a detrás Yo estoy tirando Un mortirolo A ver cómo va de fuerzas La gente A ver si alguno peta ya La peña va bien No, Leo No tires, hombre Es que qué feo Venga va que coronó Primero mortirolo Ahí estamos Murieron dos Oye, tengo que colgar Lo siento Ahora te está saliendo No, pero Van tres ataques Ya me queda poco A ver O sea No voy entero Eso no me gusta nada Eso no me queda No hay menos Me está aguantando Me está aguantando Bastante más de lo esperado Uf Me he puesto A tirar el pelotón Sí, no quería Pero Tú y yo creo que Deberías matar al Gregario Ahora mismo O sea No te lo deberías guardar Calma, calma Que el puerto es largo Pero el puerto es largo Pero en el puerto No te va a hacer nada Estamos otra vez Más que no llevarlo Me hace Pero el hombre Pero Ahora si tiras Ahora Ya estoy tirando Calma Tiras al 85 El líder no te Gasta nada El Gregario Se tiene que gastar ahora Para que empieces Con un minuto O así El puerto no te lo va a pasar El portero no te lo va a pasar Va a aguantar más Potsol A nuestra santa romita Que Izaguirre Esto es lamentable Atención Se queda el líder Era fuera uno Pici no sé qué hacer Los dos de 80 Que iban delante Ya no están O sea Soy el mejor de 80 Pues ratean Todos los grupos O sea De 80 ya no te va a ganar nadie Ahora sí que puedes jugar Para el Liga O que te hagan la carrera Para el 80 Pero me la juego Para el 80 Son 5 minutos No, no, no Solo si Si te lo llevan ahí En carroza Si quieren ir despacio O lo que sea Y si me los puertos Al 60 Pues tú encantado Lo juega para el líder O sea Aquí detrás Se va a un ritmo ¿Quién se ha ido? ¿Quieres un cigarro? Ok y 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 tengo al 83 y al de 80 en cabeza con un minuto sobre un grupo de atrás debería intentar aguantar el 80 y 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 porque petara ellas empiezan a quedar los ochenta de los que venían por detrás a mí se va a quedar ahora vivo ya de pronto es que 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 va a ganar porque tiene bueno porque la gente es la gente la hace el trabajo es que hay uno que siempre tira sacamos nos acaba de cazar tengo ya dos y sigue tirando no quinto mierda bueno tercero a no pinot o sea el último segundo el puerto pasado segundo perfecto la pinot por los pelos printo muy tarde tío mierda creo que podría haber soltado en el puerto si hubiera ido más rápido voy a soltar pero eso yo no yo mis 35 puntos en la montaña si el puto pinot que es el de que está cerca de los puntos también bueno pero hacer segundo te vale también tú no tienes que pelear ahora me puedes ratear lo que creo que sí que me pongo líder en la montaña bueno yo he pasado el primero y y yo el otro y el otro y el último primero aquí gaby ha ganado denis segundo y yo tercero han llegado si lo pasamos vamos a 55 minutos y tú como has perdido tiempo si he perdido tiempo hemos atacado en el puerto tercera con otro y luego me han soltado en el primero vale el job ha hecho el primo pero muchísimo yo voy a continuar yendo segundo en la general segundo a tercero solipe no porque creo que estaba un segundo mío con la bonificación a menos y tercero crisis cuarto en la posición del gregario cuenta algo no no mira primero en la montaña por dos puntos solo vas a sacarme los dos ahora de los puntos voy por seis y pinotipo ocho a con la paz estamos a cuatro minutos y medio no vamos a llegar marín porque ahora hay un doble gato que se 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 bueno está estando bonita la verdad tampoco pinta que me voy a quedar fuera hombre pinta en esta etapa puede pasar de todo a veces ser muy ofensivo se paga el calor y con el 80 no trajo al 80 no, he llegado a 8 minutos que no lo veía estoy a un minuto la general tercero en los puntos saco 16 al segundo y al primer escalador le saco 30 y en la montaña voy segundo a un punto del primero yo voy libero en puntos y en montaña y segundo en la general y es que el que va cuarto en la general su puta madre me ha ganado en las dos etapas hasta no releves en a uno no, claro que no releves ¿hay dos con gregario? no sé, sí bueno, uno se acaba de quedar es que es durísima es durísima esta etapa no me jodas ¿estáis ya en la cuarta etapa? me cae, me estamos viendo a brica nosotros cargando la cuarta etapa ¿creéis que va a haber fuga o no? no sé el puerto está muy cerca de empezar yo no voy a meter no, no pases pon presión ya, tienes dos minutos ya sí, pero tengo un la barra está empezando el corazón o sea, acabándolo me estoy bajando a 65 con eso te lo llevo todo y voy pasando no, ahora se ha puesto daño bueno, es que este puerto es tan corto que no sé si si te vamos a llegar a cazar de lo corto que es por favor, que voy a mover voy igual que algo lo más esto es más fuerte creo que lo voy a acabar muchísimo qué maldita no, 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 no no, no qué bien me acabo de hacer todo el web ahí va a pasar la regularidad o la montaña me llevo la montaña que es lo que quería si lo que va a ir el parón bajando, por favor me habla Gaby por privado y me dice no me ataques que vas tercero y tienes en los puntos y va líder empiezas a pintar tardísimo quinto en la etapa lamentable igual se me dedican tiempo a mí me ha pasado lo mismo luego tarde un grupo de cinco y quedo quinto entre los cuatro en paralelo y luego yo quinto más vale que la primera etapa la he ganado y la montaña he pasado primero por los categorías segundo por el segundo y primero por el primero estoy puntamente purísima de todo voy a intentar una locura y además por culo ¿el mismo asabada? me he puesto me he puesto en la montaña completamente ¿qué dices? ¿para mí? voy a hacer una locura conjunta en la última etapa a ver qué sale yo voy bien he ganado he ganado una etapa he ganado una etapa y voy a ir de la montaña y estoy en la general con me queda media hora al menos no me abras yo voy a intentar meter al ochenta en la fuga y a ver si parece un doblete en la montaña o algo así y pasar no me no me no me no 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 Gracias. Ojeto que no fuera de control, eh. Bueno, he salvado por los pelos. Mira mi sprint. A menos no ha un pico de tiempo. Estamos en, los cinco primeros en nueve segundos. Como que 42, 20, ah me voy a pasar a tercero y me lo sumo más, me voy a pasar a cuarto en su vuelo Y a tirar Guerrero aprieta el Perú que me gana, y a general Jets me va a adelantar Y creo que voy a quedar tercero en los puntos Por cagarlo en el sprint, le he cagado en todos los sprints en esto Hay dos intermedios Es imposible que llegue al segundo ¿Pasan 3 o 2 o...? ¿El qué? ¿Pasan? Pasan 3 y el mejor cuarto de todos los grupos En fin, va a pasar el primero a la general Y luego pues el segundo o el tercero o el quinto llegan a la montaña, el cuarto o algo así En el HC, el líder, y ha tomado por culo Un ataque con el tren de 6, bravísimo Ahí va a entrar a meter una fogada de 80 Para puntual Un ataque con el puerto, entonces también sacaré puntos de la montaña Pues es, meta solo 5 puntos de montaña, pero los puntos que ahora mismo en tu segundo acabaré en el quinto o así, igual no arrasco nada. Gracias. 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 Sí Tú tiramos un poquito los dos, ¿no? No, no, a ver, Saúl Hay que intentar pasar este puerto ahora No se puede meter mucho ritmo, yo por lo menos No sé tú ¿Pero este con cuántos? Con el líder, por lo menos Y con el gregario, yo llevo mejor al colinero ¿Mato yo al colinero primero? Tranquilo, tranquilo, a ver si vamos a quemar a los dos Con un ritmo 70 con el colinero A ver qué pasa Vas tirando atrás Muy como un imbécil Pues que lo suyo sería pasar con el colinero también Para poder trabajar Aquí vienen con cuatro Y las Ibar, además, que si se quedan con tres Nos cojan y pasar todos con tres Porque si vienen con cuatro nos van a amargar Es que vienen todos con cuatro Putas ratas Y tirando Ibar No, es que tío Bueno, que dale un poco tú aquí, ¿no? Sí Estoy con Erra tirando al 70 No pasa ¿Te has salido con la barra a tope? ¿Qué? ¿Te has salido con la barra a tope? ¿Barras a tope ahora? No, que si ha salido este barra con la barra a tope En la segunda ya no sabes con la barra a tope Ah, vale Es verdad, es verdad Ojo, ¿y zapas intentan escaparse como quien no quiera la cosa? No, y a esto sin querer me ha llevado ¿Verdad? En la etapa de antes también me ha pasado lo mismo Me ha llevado y fue para adelante ¿Sabes qué? Me ha gasto mucho saber por ir tan delante del pelotón Pero es que no quiero llevarlo más atrás Ok, pasa para Eres tú un momento hasta el puerto Que si tengo a Adelio muerto Bien, sí ¿A ti te puede pasar el arderero? Sí Me interesa que entrelega Lo de ir con a doble banda suele salirme fatal Pero bueno Pues que ese puerto no puntuable que hay ¿Cuál? Pues después del primer ¿No? Tío, lo he puesto al punto antes de que se petase Es que es putamente inútil Cuidado, Palmi Guerrero va a taponar No me toca No me toca, no me toca Pues si me ha tocado, da igual Ojo, Ghosty Pero Ghosty está lejos en la general No me preocupa, no llevo el amarillo ¿Eh? Nada, es que Ghosty se ha ido con todo el equipo Hombre, aquí Solipay igual deberías tirar Sí, sí, yo tengo puesto el reloj Obviamente voy a tirar con Con el colinero A ver si fuera A ver, ¿cómo muere pronto? No colabora No hay Gracias. 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 Y me veo que no va a salir bien. Oye, Raúl, qué feo, ¿eh? Hombre, te dejo ganar, ¿no? Hombre, que trabajen todos. Hombre, que trabajen todos. Hombre, que trabajen todos. ¿Estás recuperando? Que estoy recuperando a María. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, os quería ver! ¡No, no, no! ¡Me ha hecho de mierda ni te muevas! ¡Zalada, me puedes hacer un favor! Ve diciendo que nadie se mueva, que a ti ya esté. Yo por el líder no voy a tirar. Y menos encima estando en superioridad, con respecto al que tengo uno más. Me faltaría. ¡Gracias! 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 lo que no sé es con cuántas ventajas sobre el resto, pero me lo pongo en el secretario seguro bueno, no sé qué me cojan no, 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 no tire, no tire, no tire hijo de la grandísima el EDK no he visto en Eleven todo el tour solo tiene que ir ahora un momento porque él es el único con gregarios, pero sí ya le han muerto el EDK es muy lamentable le estoy ratando al líder me están criticando porque tiene uno más pero estaba ratando al líder, pero se nos tiraba he atacado yo y todos hacen el trabajo han dicho algo de típica no sé qué España sí algo se han puesto yo le he puesto el trabajo al líder me va a salir fatal el ataque este mira que ha salido rateando creo que se da bien el líder haciendo las cosas bien el líder atacando así que al menos me iba en la montaña o lo que debes la hacer no no yo no no Gracias. Tira, cuando puede irse no se va. Ay, espera, este señor que hay aquí, vamos a ver qué está haciendo. Líder. Le estoy sacando de aquí. 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 Le estoy sacando de aquí.